Vamos a ver primero la serie de fotos, ok? Vamos a ver un segundo, hasta la tarde. Buenas tardes. Nos ponemos primero para la fotografía, si quieres pásamelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí conmigo, por favor. Una maja aquí. Gracias. Listo. Gracias. Buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por haber venido. ¿Quieren este...? No hay dos micrófonos, ¿verdad? No se ponen las cámaras, digo más que otra cosa, ¿eh? ¿Aquí nos escuchamos bien, yo creo? ¿Sí? ¿O sea, quita el micro? ¿Ustedes con el micro? ¿Los dos con el micro? Sí. Va, que va. Oigan, pues, métenos con respecto a este concierto de la próxima semana acá en Monterrey. Siempre que viene Pandora, pues ahí están los reyes prendidos, ¿no?, con ustedes. Exacto. ¿Qué es lo que Pandora va a presentar referente a los shows que hemos visto y que han sido exitosos? Mira, ahorita lo que estamos presentando, y ya tenemos más de un año con este show, es Pandora al cubo. Y es por nuestros 30 años de carrera, que he de confesarte que ya vamos por 32. Este junio son 32. Pero seguimos con este show, no lo hemos renovado porque hemos tenido mucha chamba. Se nos atravesó incluso el disco navideño, entonces, normalmente cuando estrenas algún disco del género de Pandora, se estrena a su vez un show, pero no ha habido eso y afortunadamente este show de Pandora al cubo ha seguido funcionando. Pues ya nada más tengo una estiradita más y ya entonces la renovaremos. Ahora bien, ahora que volvemos a este mismo foro, sí vamos a traer como invitados va a estar Margarita, la diosa de la cumbia, como algo excepcional o diferente al menos, y a Carlos Rivera, con quienes sí hemos cantado en otras ocasiones y la verdad es que nos queremos mucho, la química es muy bonita, la juventud de Carlos y la diversión de Margarita en su género, pues hace que el show de Pandora tenga un plus. A su vez, uno que otro detalle también es de escenografía y demás, pero pues tiene que ser el mismo show porque es el show que se está vendiendo, Pandora al cubo, que al fin es un festejo para nuestros 30 años y es un recorrido musical de nuestra vida, por supuesto. ¿Cuántas presentaciones llevan hasta el momento de esta gira? ¡Ay! ¿Quién sabe? No, 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 no. Oye, pero sí, pero sí. Hijo, mucho, mucho. Pues es que mira, esto fue de 30 años, ya hemos 32. El año pasado, te digo, fue mucho lo de Navidad, muchísimo. Nos jaló mucho, entonces sí salíamos a trabajar con esto, pero no nos enfocamos en hacer este cambio que está, de alguna manera, debutando aquí, ¿no? Bueno, obviamente que venga Carlos y Margarita, pues ya de eso ya es diferente, pero de todos modos al show mismo le hemos dado como unos camisitos para refrescarlo, porque no hemos grabado discos, yo creo que este año grabaremos, no sabemos cuándo, pero bueno, grabaremos, y este, pero ¿cuántos shows llevamos? Oye, nunca me hemos sabido de más, que simpática. Aquí cabría la de, ¿me repite la pregunta? No, ni idea, te podría engañar y decirte cien, pues miente, miente, miente. Sí, ocho mil, ¿te gusta? ¿Usted tiene Monterrey de qué? ¿O viste al lado? No, ¿qué tienen ustedes? Mira, Monterrey y Guadalajara son plazas importantísimas para, pues para todos, para todos los artistas, para todos los cantantes. Monterrey y Guadalajara tienen la misma importancia que tiene Ciudad de México, entonces, sí es una plaza, no solo que venimos siempre de promoción, sino que trabajamos mucho aquí, aquí venimos muchísimo a hacer fiestas privadas, este, yo te podría decir que, yo creo que es el lugar donde más hemos captado, sin duda, Monterrey. ¿Qué tiene en particular la de Ana Monterrey? Sí, ya la sé, no, no es cierto. Este, ¿qué tiene en particular? No lo sé, mira, no sé si, si sea que, que la, vaya, nuestras presentaciones, donde la gente paga, pues es porque la gente sigue pagando por venir a vernos, lo cual no tenemos como agradecérselos, porque al final, pues hay muchos artistas, hay muchos shows, hay muchos eventos y, día con día es más difícil, hay mucha más competencia y agradecemos muchísimo que nos, nos tomen en cuenta y que, y que nos traigan, si los empresarios nos siguen hablando, quiere decir que, que, que funcionamos, es igual que las disqueras, ¿no? Si las disqueras siguen queriendo que grabemos discos es porque vendemos discos, entonces, pues bueno, nada, nosotros nada más que agradecidas con la gente y, y bueno, con la gente de Monterrey, por supuesto. ¿Dentro? Con la presencia de Margarita, ¿eso quiere decir que va a haber un toque de cumbia y la segunda? ¿Les gustaría a ustedes grabar un músico en otro género que no fuera la verdad? Pues que sí, pero tampoco creas que está dentro de nuestros planes, es decir, ahora vámonos por tal género, somos versátiles porque, porque al final sí es, si es un grupo vocal y pueden suceder muchas cosas a la hora que graben diferentes géneros, puede ser interesante. No tenemos planeado grabar cumbia, no. Ahora, cantarla es muy divertido, ya lo hicimos en una ocasión en el Auditorio Nacional y nos resultó muy padre. No creo que sea un tema complicado, ni mucho menos, este, a fin de cuentas, las canciones solo se revisten con el arreglo musical que le hagas, pero si la encueraras, si se va el término, pues la puedes vestir de lo que quieras, musicalmente hablando. Entonces, no es complicado. Oigan, y con Carlos Rivera, que también tiene una tremenda relación. ¿En el menú? Con Carlos Rivera, también, que tiene... Padrísima, la verdad es que Carlos, este, una vez que estuvimos en el Auditorio, él, 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 estaba en este tránsito, si saben ustedes, la historia de él, pues es un chavo que para nosotros merece toda nuestra admiración, porque si alguien ha batallado, si alguien ha estado con, bueno, yo lo digo porque de verdad es, es un hombre muy emprendedor, y nos fue a ver, nos fue a ver al Auditorio, cuando no, todavía no era nadie, yo, todavía no iba a España. Y desde ahí, me acuerdo que se subió a echar un palomazo. Se subió a echar un palomazo con nosotros, y bueno, quedamos felices con él. Y ya luego más tarde, como que hemos coincidido, literalmente hemos coincidido, hemos, pues nos ha invitado a sus conciertos, nosotros al nuestro, llevamos una relación increíble, lo hemos ido a ver cuando se presenta en otras, en otros lugares. Entonces, él ahorita, pues no, no tiene, lo que es precioso, y se lo agradecemos a ambos, a Margarita y a él, es que cambiaron sus fechas para venir, o sea, movieron sus fechas. Eso para nosotras como artistas no tiene precio, porque sabemos lo complicado que es decir, oye, yo me voy con las Pandoras, quiero vivir con ellas, Estelar y a Monterrey, me voy con ellas, y movieron las fechas ambos. Entonces, eso ya es padrísimo, ¿no? Pero también, de alguna manera, es la hermandad, también nosotros en algún momento dado hemos hecho cosas para estar con ellos. Entonces, es muy lindo, cuando se ve estas cosas es muy bonito. Perdón. ¿Y en qué género les gustaría grabar? Mire, nosotros siempre hemos grabado ranchero y balabas, ¿no? ¿Qué otro género? Pues es que otro género, a mí me encanta, por ejemplo, y merengue, pero creo que no es tan fácil cantar, no sé cómo te lo he entendido. No, no, no sé, insisto, si fueras las canciones. No sé, pero a mí un día, bueno, no sé, yo creo que es que si te pones las pilas y le cantas, menos rock, que yo creo que coincidimos. Sí. Es algo que yo no capto muy bien. ¿Cántas? No, yo no. ¿Rock? No, no, ya estamos los tres. Bueno, ¿cuál es el rock? Un rock, un rock suavecito, sí. ¿Sí? Sí. Sí, una con el ritmo escala. Oye, un día grabamos con Moderato, ¿no? Sí, canto con César Costa. Que no, que en un Moderato hicimos una cosa en Navidad y pues, ¿sí? Sí, pues bueno, yo creo que la verdad es la idea de la música. ¿Cómo se sintieron con este...? Sí, compositores todavía para que puedan grabar. O sea, si han encontrado esa mezcla de Pandora, el estilo de Pandora, el estilo de los tres con el compositor, tienes una buena lista para poder cantar. Sí, claro, el disco de En el Camino y Pandora 30 son canciones inéditas. Y en el Camino, por ejemplo, fueron canciones de compositores súper jóvenes. Estaba Pati Cantú, Río Roma, que ya hemos cantado muchas canciones de ellos. Dian Marco, que ya hemos cantado canciones de ellos. Noel, que también hemos cantado. O sea, hemos cantado mucho de ellos y son... Ciertamente es una forma diferente de componer, este... Pero... Pero sí, sí hemos estado muy de la mano con los compositores jóvenes y... Y es rico, la verdad es que es lindo y... Y hay grandes talentos, grandes talentos, este... De compositores hoy día. Ahora sí, con este éxito del disco navideño, ¿cómo se sintieron? Porque fue uno de los más vendidos en el género. Felices, 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 felices. Fue un discazo, ¿eh? Y además, sobre todo, un sueño hecho realidad. Algo que veníamos pensando hace muchos años, que tampoco nunca lo aterrizamos, porque los tiempos de pronto no se dieron. Y se dio. Y qué padre que se vendió tanto. Porque además, no creo que sea nada más en esta ocasión, sino va a ser un disco que suponemos y creemos que... que lo van a editar y editar cada año. Como ha sucedido con los discos anteriores, ¿no? Como el de los peces. ¿Te acuerdas? Como el de los peces, que hasta hoy. Y ese disco, esos peces llevan la dama 30 años. Imagínate. Y están borrados. Y están borrados. Y les gustó trabajar con Ari Boroboy de la mano con esta producción. Claro. Pero fíjate que Ari no hizo en la producción de este disco. De origen, este disco fue la idea de Pandora. La platicamos con los hermanos... con los primos Ávila, con los productores Armando y Emilio. Y de ahí nace la historia. Después la vida nos junta con Ari. Y junto con la compañía de discos, bueno, participaron en la promoción del mismo. Pero la producción es de Pandora. Chicas, más de 30 años de carrera artística. ¿Qué representa para ustedes que las nuevas generaciones también se van subiendo al carrito de Pandora? Es lo más lindo del mundo. Porque tú supones que pasas, ¿no? Y sin embargo, lo decía yo hace rato, ¿no? Porque hoy que tienes tan cerca las redes sociales, te puedes dar cuenta de esto, ¿no? O sea, no es que te lo cuente, no es que te lo imagines, sino entras a Twitter y... Hola, May, soy una niña de 14 años, soy de 12 años, soy mi hermanito, mi mi fan. Y todo eso es maravilloso. Es donde yo creo que la música balada, no es nuestra, los baladistas, ¿no? Este, es una música muy agradecida por los años, ¿no? Puede pasar muchos estilos de música maravilloso, como está pasando con el rey de Tomahora, que es precioso, me encanta el rey de Tomahora. Pero que finalmente la pareja, el amor, qué sé yo, está más en la balada que en otros estilos. Entonces, el chiste de todo esto es ser refiel a tu estilo de música, saber aguantar los diferentes movimientos que han habido durante los 32 años, y esto es una niña que nos pasa de todas, pero que finalmente la música balada es una música que llega mucho como al corazón, intuyo, como a poder decir algo. Y entonces seguimos, pues mira, subibaca, subibaca, pero aquí estamos. Oigan, tres décadas y dos años, pues yo les doy de Pamela, ¿qué les da de falta a ustedes? No sé, no me digan, en realidad no hace falta vivir esto en dos años que vamos a estar en la artística o no? Mira, hace un año decíamos hacer un disco de Navidad y cantar algo de Disney. Eso llevábamos muchos años diciendo, o de Pixar, algo para niños. Digo, decimos Disney porque es lo que más nos... Ajá, pero Pixar, o sea, cantar algo para niños. Ya se hizo realidad el disco de Navidad, entonces vamos a por el tema para niños. La verdad es que hemos sido muy afortunadas, no hay nada que te pudieran... Tampoco somos unas mujeres que decimos, ¿qué se nos antoja? ¿Por qué nos vamos a cantar a la punta de la pirámide de Egipto? Ya me entendiste, ¿eh? Que si se ve, caray, no, si esto está en chino. Estamos en lo que estamos, tenemos lo que tenemos, estamos muy felices con lo que tenemos. Sí queremos rescatar, y estamos trabajando en ello, Latinoamérica, porque hubo un momento en que las disqueras se fueron perdiendo, todo lo que ha pasado con las disqueras en 32 años, y entonces ya en muchísimos países no se editan los discos. Gracias a Dios la tecnología y las cosas se quitan eso y pues bajarlas por internet, pero hace 10, 12 años, 15 años no era tan a la mano. Entonces, por ahí se perdieron ciertas, nos perdieron en ciertos años en América Latina y queremos rescatar, y lo estamos trabajando con Westwood, el hacer un rescate padre, ¿no? De hecho, hoy hicimos una entrevista que hace muchísimos años no teníamos con Argentina. Entonces, creo que nos estamos enfocando mucho en eso, en rescatar lo que tenemos y te digo, así como de sueño, decir que se nos queda un poco en el títero, lo de cantar alguna canción ni una película de niños. Además de ser fiel a un estilo, como señalan, ¿cómo han sobrevivido a estos cambios en la industria musical, en la industria discográfica, en las nuevas tecnologías? ¿Cómo han sobrevivido? Como cualquiera, ¿eh? Te vas adaptando. Pandora sigue haciendo lo que sabe hacer y nosotras cantamos. Y a quien le compite ese terreno es quienes más bien se abocan a ello. Las disqueras, por supuesto, que hacen su manejo, ya no se manejan como antes, empezando porque ya no se hacen cassettes, luego ya no se hacen CDs, y ahora ya nada más, digo, ya no hay el mesh, etc. Te vas adaptando a las nuevas formas. Una canción inmediatamente ya la compras en las redes sociales, pero todo eso no creas que es Pandora la que está metiendo en eso, sino a quien le compite ese terreno. Por otro lado, como ya te vas a conocer de diferentes maneras, la información llega de tantas maneras, evidentemente, la oficina que nos maneja se ocupa de esa parte de informar a través de todas las redes sociales, además de que nosotras en lo particular, pues también tenemos ya nuestro contacto directo con nuestros fans y demás, y también es otra manera de informar. Y es así como te vas adaptando, ¿no? No creas que estamos ni preocupadas ni mucho menos, sino que adaptadas, que es muy diferente. Y a los cambios que vengan, por supuesto, que todos son buenos, ¿eh? Bueno, yo quisiera justamente preguntarle sobre esto. ¿Qué es el borde vocales de Foyle estar tan poco tiempo con nadie? Había proyectos que se quedaron en el tintero, ustedes mismos pusieron a través de redes sociales, las de motivo. Pero, ¿qué es el borde vocales de Foyle estar tan poco tiempo con nadie? Mira, te voy a hacer un borde de historia, porque yo creo que es muy importante no ser absoluta en una respuesta, ¿no? Nosotros teníamos una manager de 32 años, por cual... No ella, la relación, ella un poco mayor. ¿Me entendiste o no? O sea, el mismo tiempo que llevamos en esto, es el tiempo que llevamos con ella. Ella, por motivos de su vida personal, que pasó ciertas experiencias, decide dejarnos. Entonces, en realidad, nos llama Ari, nos gustó mucho, fuimos donde ellos, pero no habían crecido tanto, como crecieron a partir de que nosotros fuimos con ellos, como que se hizo enorme. Y nosotros venimos acostumbradas a estar, pues, con una relación muy personalizada, no sé cómo explicarlo. O sea, de que volteas y tienes a tu manager, etc. Ellos tienen diferente forma de trabajar. Y ahí fue donde yo creo que no nos ubicamos. No fue tanto por ellos, sino yo creo que es una evolución nuestra que tenemos también que saber adaptarnos, como dice el señor, a este cambio, ¿no? Que no ha sido fácil. Entonces, no nos ubicamos bien. Ahora estamos con Westwood. Westwood tiene otro sistema. Por ejemplo, aquí están, de alguna otra manera, aquí están ellos con nosotros. Nos sentimos, quizá ya también nosotros ya pasamos por este paso de irnos ubicando en un management menos personalizado. Y estamos muy bien ahorita con Westwood. Nos encontramos muy bien. Hablamos muy buen idioma. Y yo creo que la experiencia nunca es mala. Fue buena. Pero simplemente yo creo, si están de acuerdo conmigo, que creció tanto, Bobo, que no nos adaptamos muy bien. Y me gustaría agregarle, desde que platicamos la primera vez con ellos, se dijo, vámonos a poner a prueba. Nunca se firmó nada, ni se formalizó nada. Entonces, todos estábamos en el entredicho de, vamos a ver si nos entendemos. Es como empezar una relación de noviazo de, aguántame, no estoy tan segura. Y así fue. Pero nosotros divinos, estamos agradecidísimas. Nos queremos igual, igual, que como si no hubiera observado. O sea, de verdad, la relación no cambió ni cambiará. Nada más, así fue. ¿Para cuándo se pudiera estar un nuevo disco? Ay, qué... No sé. Pero yo creo que pronto. No sé, pero yo creo que sí debe de ser pronto. ¿Por qué? Porque sí, sí hace falta ya un disco. Sí se está hablando. Yo creo, permíteme hacer una mirada. ¿Anton? ¿Tenemos alguna noticia de eso? No, sí se ha hablado. Sí se ha hablado. Vaya con Westwood de sentarnos. Pero no hemos aterrizado. Sabemos que tenemos que grabar un disco, pero no lo hemos aterrizado con fechas. Este, en cuanto sepamos, les avisamos inmediatamente. ¿Pero qué año es? Sí. ¿Pero es que sería un disco inédito o a lo mejor hacer un homenaje con Gabriel que usted cree que fue muy, muy enviado de él? No sé, fíjate que no sé. Hemos hablado de varios proyectos. Hemos hablado de varias cosas, desde hacer un inédito hasta hacer algo más en concepto, en fin. mira, le digo que no nos hemos sentado todavía a aterrizar bien a alguien que es lo que queremos hacer. Y es cuestión de sentarnos con nuestros managers a ver, porque nosotros podemos dar las ideas, pero ellos también son los que saben de esto y tenemos que dejarnos llevar y orientar también. En el disco inédito, antes de ver, compartían una canción con otros cantantes, la misma canción que había hecho el disco. Ah, claro, bienísimo. Ah, qué discaso. Y la canción cancha muy bien por ambas partes. ¿No les importa en esta situación compartir las letras, que no sea solamente la canción de Pandora, que también otros cantantes la puedan tener en el mismo, en otro disco, en el mismo disco? No, no nos importa. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Ahora, ese disco es la edición especial. Me imagino que es la edición especial en donde cantamos con Noel, con Janato, con Pati Cantú. ¿Hablas de ese disco? Es un tema que salió con ustedes. No pedales. Ya, 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 en el momento que salió con el público cuando se llama como tú. Claro, es lo que te digo, que a la mira ahora el público como que es diferente. Quizá cuando te se idóna, fíjate que la canción, esta canción se llamaba Explotar, además. Ah, es justo en el avión. Cuando se llama como tú. Y sí, el efecto, ya Noel se la dio a Lupe y Noel nos la dio a nosotras y se le dio a... Hombre, por orden de editorial. En fin. Pero no por nada, a mí Fernanda no me importa. De verdad, no. No, no por nada, no por nada, ni mi forma. Pues a mí no me importa. Pues no me cayó, gracias. Pero luego entonces dije, bueno, pues no tenemos nada que ver, el público y el otro. Yo creo que hay de todo. Para todo, hay de todo. Yo creo que sí, también es dependiendo un poco quién esté. Es un buen concepto. Pero estarían un tour, perdón, con las flans, porque toda la raza va a expandor o flans. Es un buen concepto. También es un buen concepto. Y un buen consejo. Ahora con toda esta ola de series, teleseries, documentales, ¿les gustaría que se hiciera un documental de su carrera? Es un buen concepto. ¡También es un buen concepto! Mira, cuando está anotando, Miren lo anda. Vamos anotando. Está bien padre. Queremos escribir un libro en algún momento de nuestra vida, también es un buen concepto. Sí, le falta maldición, le falta maldición, le falta maldición. Nos falta un poco de maldición. De polémica, escándalo. ¿Qué haríamos de nuestra empresa? ¿Por qué consideran que les faltan escándalos? ¿Siempre bien portadas? ¿Ha sido así la personalidad de ustedes? ¿O sí? ¿O no los dejan despegar? No, hombre, sí, romances fuera de lugar no hay, que la encontraban besándose con tan poco, que le bajó el esposo a quien sabe quién tampoco, que son drogaditas tan porno, que aburrida. ¿Sabes qué? No, hombre, no, hombre. ¿No? No, no, no. Pero si han chocado eso, seguramente que alguien tiene su personalidad. Y así es, obviamente... Bueno, pues en eso sí, en eso sí, en eso sí puede ser un poco más divertido, pero yo creo que este, pues sería como decir, ah, qué aburrido, ¿no? O sea, no hay nada que, que te piques, que digas, híjole, espérate para el próximo capítulo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues muy biográfico, ¿verdad? Sí. Nacieron en él, uff. Sí, ¿sabes qué pasa? Pues que también está bien, ¿verdad? Como que siempre hemos grabado, digo, más de que no hay mucho de qué presumir, este, sí, tenemos como guardado. No, ya en serio podría ser padre que alguien se preocupe por escribir nuestra historia, ¿verdad? Sí. Como quiera, ya sí son 32 añitos. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos tan muy bibliada. ¿Ya? Oye, ¿todo bien? Me quedé contigo. Es que dijiste, ¿qué significa? Y nunca te la contestamos. ¿Qué? La arena, la montaña, la montaña, la montaña, Nunca te la contestamos. Y yo me quedé con ganas. Para mí es un escenario imponente. Permíteme pasar el título. Niña, siempre. Estoy gritando. Es imponente. Y es de esos escenarios en donde puedes traer toda la producción que quepa. O sea, entonces son como muy lucidores, son foros bien padres. Hablo de este, como al barrio del arquitetura nacional. Entonces, te comprometen mucho a traer verdaderamente todo, a que toda la gente oiga y vea. Entonces, sí se antoca. Son imponentes. Entonces, para nosotros es muy padre usar este tipo de foros. Y es un recorrido que ustedes lo han llenado. Claro, ya deben llenarlos. O sea, es una capacidad de tensa. Y hoy te llegamos y lo vi vacío. Y dije, ay, qué grandote es. Sí. ¿Sabes? Como que cuando vienes a cantar y esto está lleno de gente, entonces, es otro rollo a que cuando llegamos ya había futbolistas de fútbol americano abajo y dije, ah, caray, qué tamaño, déjenle esto. Digo, la fora y cosas de esas, pero, o sea, le ponen acá atrás, pues no hay gente atrás, no hay gente en escenario, en fin. Pero lo ves y es igual que cuando vas a, haces el soundcheck en plazas, así en el Auditorio Nacional, por ejemplo, o la misma arena México, de allá, del DF, que ves, lo ves vacío y se te viene encima, ¿verdad? Caray, eso es enorme. Luego ya, pasa cuando, cuando llegas a cantar y ya, ya es otra situación. Detrás vas, vienes vestida de artista que ya es otra cosa y está todo tu show y, ¿no? Pero así, pero así, en seco, ay, impone tantito. Aunque se han presentado en Palenque, en un escenario como en un recinto como este, un 360, ¿podría ser un 360? O sea, tú dices un escenario así, Pues, como los padres, ¿no es padrísimo? Los palenques es muy padre porque en el caso nuestro nunca dejas de ver a una cantante enfrente de ti. Vamos dando vueltas nosotras mismas, ¿ok? Entonces, siempre parece muy padre. Incluso, este show no traemos mariachi, quisimos correr el riesgo de no, de no traer música mexicana, este, que también son riesgos a veces que, sí, más bien mariachi, porque la música de Juan Gabriel sigue estando, evidentemente, en nuestro show. Si no, no nos vamos a dejar salir. Pero, pero, y ha sido muy padre, pero cuando cantamos con mariachi, si incluso se sientan, el mariachi no está parado porque queremos que la gente esté viéndonos y no creer en la espalda del maestro mariachi, ¿no? Entonces, yo creo que lo haríamos, si no igual, sería padre. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho la verdad? No, no, que no sea parante. No fuera de un palete, Pero es padre, es muy bonito. ¿Por qué no? O otra, cuéntelo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, 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 Gracias. Ok.